El Castillo de Santa Catalina es una construcción defensiva de carácter militar desde sus inicios. Se encuentra situada a 820 metros de altura, desde donde se divisa la ciudad de Jaén, sus montañas, olivares y catedral. Es una de las insignias más importantes de la ciudad de Jaén, tanto por su bonita arquitectura como por su historia. Los primeros asentamientos comenzaron con los íberos, aproximadamente en el siglo IV a.C., y seguido posteriormente por los cartagineses y más tarde por los romanos. En la Edad Media, Jaén fue ocupada por los musulmanes. La ocupación musulmana tuvo su presencia durante 500 años, desde el siglo VIII hasta el siglo XIII, y que además mantuvieron las fortificaciones que dejaron los íberos, cartagineses y romanos. También hacen una ampliación con la construcción de una alcazaba islámica a lo largo del siglo VIII. Con la llegada de Fernando III el Santo, rey de Castilla y León, llega también la Reconquista cristiana, pasando Jaén definitivamente a formar parte de la corona castellana. A partir de la Reconquista cristiana, se hicieron algunas fases de remodelación con Fernando III, posteriormente con Alfonso X el Sabio y después con Fernando IV. Se levantaron, además de las murallas que delimitan el castillo, seis torres y la capilla de Santa Catalina. Llegamos a la edad contemporánea con la Revolución Francesa y Napoleón Bonaparte, que tras conquistar Jaén, sus tropas se instalan en la fortaleza. Realizan algunas reformas, entre ellas un hospital, caballerizas, habitaciones para el gobernador y calabozos, entre otros. Los calabozos estaban destinados a encarcelar o apresar a los que infringían la ley. En estos calabozos fueron encerrados muchos españoles en condiciones pésimas, con humedades, mucha frialdad, sin ventilación. La cruz del castillo de Santa Catalina, llamada también Cruz Blanca, señala el punto más alto de Jaén. Según la leyenda, Fernando III colocó una cruz allí cuando conquistó Jaén. Adiós amigos, espero que os haya gustado el vídeo y no olvidéis darle a like y suscribiros.